Principalmente me enfoco en temas que tienen que ver con conexiones entre la política, la estética, cruces de la literatura con el tema de derechos humanos. Desde hace un año estoy trabajando en este proyecto de Buscamos en el silencio de las cosas, que es esta obra de teatro de objetos documentales. Antes básicamente lo mío eran los textos, leer, escribir, leer y escribir. A raíz de un taller que tomé en casa mitómana, empecé a explorar más la poética de los objetos, en este caso los objetos Buscatástrofe. En el inicio de la investigación documental en Bahía de Caracas fue esencial. Hice varios viajes a Bahía, que era un lugar muy cercano a mí, por mi familia. Lo que estaba haciendo era investigar este escenario poscatástrofe. Ver en los lotes que habían dejado las demoliciones, en la escombrera de la ciudad, en diferentes sitios un poco los rastros que quedaban de lo que había estado ahí en estos espacios. Todos los objetos que componen esta obra fueron recogidos en esos viajes. Entramos en una etapa de tratar de construir también un poco la memoria del proyecto como tal, entonces hicimos unas fotos de cada uno de los objetos con la intención de construir un objetario con una especie de catálogo de todas las componentes de esta obra. La idea era que el objeto estuviese iluminado para dejarte ver los detalles, pero sobre un negro infinito, como casi sentir que está flotando esa materialidad residual en ese fondo abismal. Ningún pasado es muy concreto y muy preciso. Yo creo que la memoria es un poco eso. Todos esos recuerdos y resignificados en el que aceptas que hay algo que los ha alterado por el mismo paso del tiempo. Yo creo que sí existe la memoria colectiva, también la desmemoria colectiva. Para mí es un ejercicio político en el que incidimos como comunidad en las cosas que queremos pensar y sentir, pero profundamente sobre nuestra historia común. En el caso del terremoto, podemos como colectivo pensar que fue un día muy triste el 16 de abril. No podemos pensarlo como un evento que también nos transforma como comunidad y nos sigue transformando. ¡Suscríbete al canal!